Me inicié en el taekwondo en lo que fue el año 2001-2002, empecé las competiciones a los meses de haber iniciado la actividad. En ese transcurso he llegado a ganar campeonatos de España de categoría junior, cadete, sub-21, me queda ganar lo que es la categoría absoluta. En la categoría absoluta he podido conseguir la plata y bronces, pero el oro digamos que se resiste. Luego a nivel europeo universitario he conseguido un campeonato de Europa, una plata también en el campeonato de Europa y una participación en los Juegos Europeos Universitarios. A día de hoy sigo con el mismo nivel de entrenamiento que he llevado durante toda mi trayectoria deportiva, entrenando aquí en Valencia, en el club Cateca Sport, en Picaña y aparte también lo compagino con la preparación física, que la suelo hacer aquí en el gimnasio municipal de Turís. Y aparte compagino el tema de estar en entrenamiento, tanto físicos como técnicos, con el haber abierto un club de taekwondo, que imparto las clases en Pica-sen, al cual le he puesto el nombre El Templo. Y ese es mi día a día. Normalmente durante toda la semana es un poco rutina, pero para poder compaginar ambas cosas es un esfuerzo que tengo que hacer. Bueno, pues el taekwondo para mí diríamos que es una forma de vida, que desde que empecé me ha enseñado disciplina, respeto, me ha enseñado muchos valores dentro de la sala que luego los he podido utilizar en mi vida diaria. Creo que es un deporte donde el respeto a disciplina mandan sobre todo, porque tanto al inicio de lo que es la competición como al final hay un saludo hacia el rival y a su entrenador, independientemente del resultado. Y creo que pocas veces ha habido comportamientos agresivos o negativos y en ese caso creo que es de admirar un deporte de estas características donde el juego diríamos que es dar patadas, buscar un KO incluso, y después hay un respeto tan grande hacia el rival. A ver, a nivel sacrificio, pues sí, hacemos un sacrificio, pero por algo que nos gusta. Hay momentos que tienes a lo mejor que cenas familiares, comida con los amigos y te los tienes que saltar porque tu entrenamiento está antes que eso y sacrificas esos momentos, navidad, algunas fechas que no puedes estar, algún cumpleaños que estás fuera de competición y podríamos decir que es un sacrificio. Luego, como recompensa, pues conforme van saliendo los resultados, conforme vas viendo que las cosas que entrenas van saliendo en el tapiz, eso te da esa recompensa que te hace seguir por encima de lo que has podido sacrificar. Hoy en día, lo que es el taekwondo, pues hay mucha gente joven que está subiendo muy rápido y despuntando en europeos, mundiales y Juegos Olímpicos. Yo, de aquí unos años, pues de momento no he querido plantear a largo plazo. De momento, mi condición física me está aguantando, sigo a un nivel para mí bastante importante, pese a que a nivel de Valencia creo que siempre he estado despuntando y luego a nivel nacional estoy otra vez sacando medallas, entonces me voy a guiar un poquito por al menos estar en lo que son los podios nacionales y si mes tras mes, competición tras competición, los resultados van saliendo, pues los resultados dirán un poquito más para unos años donde podemos estar, si en un europeo o en un mundial o quién sabe. A ver, yo quería dar un punto positivo a aquellos padres que aún no conocen el taekwondo o están pensando en una actividad para sus hijos, en que el taekwondo puede ser un buen deporte para ellos, tanto a nivel de disciplina como de respeto, como valores que van a adquirir y les va a poder servir. También es un deporte donde la superación, la constancia son dos aspectos muy fundamentales en él, entonces si tendréis la oportunidad de poder practicar taekwondo en alguna localidad o en este caso os podéis acercar a Picassent, al club deportivo El Templo, tenéis perfectamente a vuestra disposición el probar la actividad. Os invito a iniciarse en este deporte, ¿de acuerdo?